La sociedad es un sistema complejo, y no solo es un sistema complejo, sino que tal vez podríamos decir que es el mejor ejemplo de lo que es un sistema complejo. Los componentes, es decir, los individuos que están ahí, los agentes, las instituciones que están operando, actúan de acuerdo a ciertas reglas locales, a ciertas reglas propias de cada agente, de cada individuo. Esas reglas dependen de su entorno local, el sistema en total se adapta a las diferentes actividades de los demás, el sistema y sus propiedades generales, colectivas, emergen de una forma no trivial, de una forma no fácil de predecir. Y por lo tanto, todas esas cualidades que son clásicas de lo que se entiende por un sistema complejo, están claramente presentes en los sistemas sociales. Por lo tanto, en ese sentido, un sistema social podríamos decir que es el paradigma, o el caso ejemplar de lo que es un sistema complejo. Desde la perspectiva compleja, hay herramientas bastante recientes para estudiar la complejidad social y la complejidad en general. Y sin duda, la herramienta más poderosa y más utilizada recientemente es la computación, el modelamiento matemático, computacional, y el modelamiento matemático y computacional asociado a los datos. En general, al uso de bases de datos que cada vez están más disponibles y que están permitiendo hacer que los modelos sean, no sé si absolutamente fieles reflejos de la realidad, pero sí muy buenas aproximaciones. Es interesante tener un curso de modelamiento para gente de ciencias sociales, sobre todo que los vincule con experiencias y desarrollos de otras disciplinas científicas. Bueno, la verdad es que hacer cursos en la lógica de estudiar la sociedad como sistema complejo vía modelamiento es totalmente pertinente porque es un saber relativamente nuevo. Y en ese contexto, familiarizarse con las nociones conceptuales, tanto con el tema metodológico, requiere de personas que compartan ese saber y que sea adquirido por las personas que están interesadas en estudiar la sociedad como sistema complejo adaptativo. Por tanto, es de suyo natural que se hagan cursos, acá en el IFIC y en otras partes, porque es, digamos, un paradigma en desarrollo. Y se trata justamente de darlo a conocer a fin de manejar los marcos conceptuales y las herramientas metodológicas. En la sociología en general se hace un entrenamiento bastante fuerte o un enfoque interesante o poderoso hacia el análisis estadístico de los datos. Hay una diferencia sustancial entre hacer análisis de datos y hacer modelamiento. El modelo basado en agentes es una manera de hacer análisis matemático o de meter la matemática y la computación en el estudio sociológico. El modelo basado en agentes básicamente construye una pequeña sociedad con entidades, elementos que son las personas o otros elementos que pueden ser instituciones o políticos o medios de prensa o diferentes entidades que intervienen en los análisis sociológicos. Entonces uno crea un agente, porque se llama un modelo basado en agentes, para definir como agente la noción general de algo que existe y que interactúa con los otros elementos de la sociedad desde una aproximación constructiva lo define. Otra ventaja de los modelos basados en agentes es que se tiene una sociedad artificial creada en el computador y por lo tanto se pueden hacer experimentos en el computador, cosa que no se puede hacer en la sociedad. Se haría claramente inmoral ponerse a hacer experimentos en la sociedad con personas que sufren las consecuencias de esos experimentos. Y la gracia que tenemos acá en estos modelos es que se pueden hacer experimentos y puedo variar las cosas, puedo variar los parámetros que están representando ciertas variables en la sociedad y ver qué es lo que pasa. En el fondo es tener un laboratorio social en la casa. Inicialmente quisimos hacer un análisis sobre el sistema educacional porque tiene todas las características necesarias para analizarla desde un sistema complejo. Esto es que existen múltiples agentes. Estos múltiples agentes son además muy heterogéneos. Las familias son muy heterogéneas en su comportamiento, pero además tenemos colegios que son muy heterogéneos dentro de su comportamiento. Tenemos colegios municipales, tenemos colegios subvencionados y tenemos colegios pagados. Dentro de los colegios subvencionados tenemos colegios con fines de lucro y otros que no. Entonces un sistema, un modelo muy teagente nos permitía modelar de forma bastante heterogénea el comportamiento de todos. En Chile estamos en un momento en que la calidad de la educación está siendo muy cuestionada, la calidad del sistema, los mecanismos regulatorios que debiera tener el sistema para conducir a una supuesta calidad. Y desde ahí surge la inquietud de ver cómo este modelo está funcionando, el modelo de voucher tiene efectivamente un efecto en la calidad, genera esta mejor calidad a nivel de sistema. La teoría detrás de los sistemas de voucher o los sistemas de subsidio a la demanda vienen de un esfuerzo teórico de la Escuela de Chicago, particularmente de Milton Friedman. ¿Cuál es la idea fundamental detrás de esta tesis? Es que las familias elegirían a los colegios que ofrecieran un mejor servicio educativo, es decir, un servicio educativo de mejor calidad, donde los estudiantes pudieran aprender de manera más efectiva y finalmente esto llevaría a un incremento de la calidad completa en el sistema. Desde una perspectiva exclusivamente económica, donde la variable espacial no estaba considerada. Se establece desde el año 1981 una gran reforma en la educación en que el objetivo era reducir el rol del Estado a un rol meramente subsidiario. Por eso este sistema se conoce como el sistema de subsidio a la demanda. Es decir, el esquema de financiamiento escolar no iba a avanzar directamente hacia los colegios para permitirle a ellos mejorar su estructura, mejorar sus profesores, mejorar sus salas, sino que esto se entregaría a partir de las familias. Es decir, aquellos colegios que logren captar más alumnos, supuestamente porque los padres están buscando calidad, se les entregaría por alumno una subvención. Eso es lo que se llamó la ley de subvenciones y que se ha mantenido con algunos cambios y con algunas profundizaciones hasta la actualidad. Si Milton Friedman tenía razón, entonces debería haber una relación directa entre precio y calidad de los colegios, relacionada a su éxito en captar alumnos. Sin embargo, este supuesto es muy abstracto y nos dimos cuenta que no considera otras variables como la ubicación espacial de los colegios y alumnos. Según la literatura y según nuestros propios estudios, una de las principales razones por las que los apoderados eligen un colegio tiene que ver con su cercanía. En este contexto, el considerar las variables geográficas, donde importa la distancia del colegio y las formas y vías de transporte, plantea un tema que es muy importante en el contexto de la sociología y tiene que ver con la diferencia que hay en términos de las reales oportunidades de elección que tienen las distintas personas y en este caso las distintas familias. Tal como no nos es indiferente viajar una hora hacia el trabajo, no es indiferente que nuestros hijos viajen una hora hacia el colegio. Entonces, pensar en esas cosas nos lleva a decir, oye, realmente la geografía incide en el mercado educativo, incide a nivel de oferta y demanda y eso genera resultados a nivel de sistema. La hipótesis principal de nuestro estudio, dicho en corto, fue que las variables espaciales y particularmente el grado de aislamiento que tenga el colegio, aislamiento entendido no solamente como qué tan distante tiene otros colegios, sino que tanta demanda o qué tantos alumnos tiene cerca el colegio, iba a ser una variable que iba a estar distorsionando este mercado de competencia entre colegios, por decirlo de alguna manera, y que por lo tanto estaría siendo un elemento distorsionador que haría que el sistema de competencia entre colegios fuera menos efectivo. Nosotros en este proyecto efectivamente sí utilizamos técnicas estadísticas tradicionales, pero las utilizamos exclusivamente para poder describir el patrón diferenciado de competencia entre establecimientos por matrícula en los distintos sectores de la ciudad. Nosotros sí utilizamos esas técnicas, pero como nuestro interés es más allá de describir el patrón, nosotros tenemos que dar un salto y utilizar otra técnica, que es el modelamiento multigente, que es la única manera que nosotros tenemos de poder efectivamente explicar cómo estos mecanismos sociales a nivel micro logran traducirse en patrones macroestructurales. Lo que hace el modelo es decir, así decidieron, los agentes que estamos simulando, así decidieron. Entonces lo que uno hace es tratar de ajustar justamente los parámetros con los cuales se toman esas decisiones, de tal manera que el resultado se parezca a lo que uno observa. Lo que uno está tratando de hacer es reproducir mediante la simulación lo que sucede en la realidad. Dentro de la lógica de las ciencias generativas, dentro de la lógica del mundo que está pensando en la modelación basada en la gente, uno en tanto sea capaz de reproducir el fenómeno a partir de contextos, instrucciones, configuración de actores y sus dinámicas interactivas, si uno es capaz de reproducir algo muy similar a aquello del fenómeno, se supone que uno lo habría explicado. Y para efectos de hacer efectiva esa explicación, uno tendría que llegar y remitir a la forma en la cual se construye el modelo correspondiente. Lo que nosotros hicimos fue tratar de reproducir lo que hacen las familias o los estudiantes y lo que hacen los colegios. Y para el caso de los estudiantes, lo que hicimos fue esencialmente ver si en conjunto se comportan de la misma manera a como uno observa la realidad. Acá, si ustedes se fijan en este gráfico, la curva roja es la realidad tal cual nosotros la conocemos de nuestros datos. La curva negra representa lo que produce el modelo. Y uno puede ver que en realidad las cosas se ajustan bastante bien, es decir que efectivamente nuestra simulación computacional logra producir resultados que son globalmente bastante parecidos a lo que uno observa en la realidad. Y desde el punto de vista de los colegios, lo que pretendimos fue verificar que efectivamente el colegio se sigue comportando más o menos igual. ¿Qué significa eso? Que si cobraba algo, ahora cobra algo parecido con nuestra simulación. Que si recibía estudiantes de cierta distancia, o sea, abarca un cierto radio de influencia, con la simulación también abarca un radio parecido de influencia. Y finalmente, si ese colegio tenía una cierta calidad, o un simse, ahora con el resultado de la simulación también tiene una calidad parecida. Entonces, en todos estos gráficos, el eje X indica los datos tal cual venían de nuestra base de datos. Y el eje Y indica el resultado obtenido según la simulación. Entonces, aquí un buen ajuste es cuando uno tiene una cosa que va en diagonal. Bien, este es otro resultado. Esto es obligando la simulación. Lo que quisimos hacer es ver qué tan bien funciona el mercado dependiendo de las condiciones locales. En este mapa de Santiago podemos ver en rojo las partes donde hay mucha oferta, muchos cupos en los colegios y poca gente que vive en ese sector. Y en verde todo lo contrario. Pocos cupos en los colegios en relación a la cantidad de gente que vive en el sector. Y por supuesto se observa que en el centro de Santiago hay exceso, podemos decir, de cupos, en relación a la cantidad de gente que vive acá. Y también en algunos ejes. Obviamente eso tiene que ver con la facilidad de acceso que permite que gente de otros sectores converja a esa zona. Acá lo que se pretendió ver es cómo funciona el mercado. ¿Qué significa eso? Esencialmente si el cobro está justificado por la calidad. Es decir, si en realidad los colegios que cobran más ofrecen mayor calidad, que es lo que uno esperaría en un mercado competitivo. En verde son los sectores en los cuales el precio se explica bien por la calidad ofrecida. En rojo no existe una correlación entre precio y calidad. Y uno observa que ambos gráficos están como en espejo, en el sentido de que lo que está verde en uno está rojo en el otro y viceversa. Entonces están como con signo negativo. Y eso es lo que se observa en este gráfico y que se compara para todos estos puntos que tenemos en Santiago, ¿cómo se da esa relación? Por un lado acá tenemos la correlación entre calidad y precio. Pensemos que correlaciones más altas quiere decir que cuando aumenta el precio, aumenta también la calidad. O sea que es lo conveniente. Uno quisiera que cuando está pagando más en un colegio, sea porque es mejor el colegio y no porque sí. Entonces en ese eje tenemos la correlación calidad-precio y aquí en este otro eje tenemos el aislamiento. Entonces lo que pasa, tanto en los datos como en el modelo, porque si vemos las distribuciones son muy similares, es que a mayor aislamiento la correlación calidad-precio disminuye. En definitiva lo que está pasando es que no tiene otros competidores que lo estén presionando. Como está aislado es como si tuviera un mercado cautivo. Puede él llevarse a todos los estudiantes de la cercanía y no tiene incentivo a mejorar su calidad para captar nuevos estudiantes porque ningún otro colegio se los va a quitar. Este tipo de resultados nos ofrece luces importantes respecto a cómo están funcionando servicios sociales vitales para la sociedad chilena. Esto es vital porque esto elimina el supuesto que había fundado el sistema de vouchers, que era que existía competencia. La competencia no es tal. La competencia es reducida, limitada y no genera los efectos esperados o que habían sido propuestos por algunos. Nosotros le llamamos ciencia integrativa a esta forma de hacer ciencia o investigación integrativa más generalmente, es la forma de investigar que en vez de enfocarse en la producción de nuevos datos, no se descarta la producción de datos, pero en vez de enfocarse en la producción de datos, se trata de aprovechar la gran cantidad de datos que hay ya disponibles porque hay mucha, mucha gente que genera datos en el mundo y aprovechar esa información para integrarla, ya por eso le llamamos ciencia integrativa, integrarla no solamente haciendo correlaciones estadísticas o analizándolas estadísticamente, sino mirándola a través de teorías, a través de modelos matemáticos, hacer modelos de este estilo, modelos calibrados con esos datos, hacer análisis conceptual, filosófico, reflexivo, acerca de qué es lo que está pasando con toda esta información, hacer reviews, revisiones de la literatura sobre un tema, buscar patrones en los datos que hemos encontrado y por lo tanto en el fondo integrar toda la gran información que hay en el día de hoy. La sociedad contemporánea está llena de información y el crecimiento de la cantidad de información y de datos que se están produciendo es gigantesca y lo que más va faltando desde nuestro punto de vista es la integración de estos datos, es entenderlos, teorizarlos, reflexionar acerca de ellos, reflexionar acerca de qué estamos haciendo respecto a ellos y respecto a la sociedad en general. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!